¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! Bueno, participando del torneo de veteranos, ¿no? ¿Cómo le fue en el arranque? Bueno, en el arranque, como todo partido que recién lo estamos armando, pero jugamos bastante bien porque le faltan muchos jugadores. Y lo que estamos jugando ahora es un deporte que quieren hacer ellos porque son de 50 años para arriba. Y bueno, tenemos que ayudarle a nosotros a organizar un equipo como lo organizó. Como que yo organizo, o sea, yo llevo el DT adelante. Bueno, me gusta cómo juegan todos ellos porque ellos han sido los primeros que han jugado primero que yo. Bueno, contanos quiénes son los jugadores y cómo se llama el equipo. Bueno, el equipo se llama Marí y Peñí. ¿Cuántos hermanos de mayo? Ajá. Cinco hermanos son. Cinco hermanos. Peñí y Marí. Ajá. Somos los cinco hermanos que jugamos dentro de la cancha. Bien. Y... 25 de mayo. Entonces, este... Bueno, los jugadores acá tengo al Peñí y Quinchafil. Y después a todos, yo les digo Peñí a todos porque somos toda una ascendencia mapuche. Está bien. Bueno, la idea entonces es participar. Hoy nos arrancaron bien pero ya se van a acomodar. Sí, sí. Vamos a organizarlo un poco mejor porque faltan los demás. Así que, bueno, el próximo partido lo diríamos a hacer mejor. Bueno, felicitaciones, ¿eh? No, de nada. Gracias, ¿eh? Bueno, Juan, participando, qué bueno que se haga este tipo de torneos, ¿no? Sí, muy bueno para nosotros que nos movemos un poquito. Ya estamos viejitos así que cuesta moverse pero, bueno, por ahí salen algunas. Algunas se nos pasan de largo. Pero comenzaron bien, ¿no? Sí, comenzamos bien. Ah, contento porque los muchachos somos todos ahí conocidos, amigos, así que del otro equipo y salió lindo. Bueno, ¿cómo se llama el equipo de ustedes? Los Cambás. Ajá. Los Cambás por oro. Para enfrentarnos a ver los compañeros, ¿quiénes son los que están jugando? Está jugando Juancito Antimán, Rubén Yancaquir, tenemos a Canva, a Emilio, a Julio, a Carlos Campos, a la chanchita, el chingo Nieva. Y después está Tacuna, que no vino, el negro lista, tampoco no vino porque tenía que viajar. Y bueno, ahí estamos. La idea es pasar el fin de semana a jugar un ratito. Sí, 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 porque nos gusta, siempre nos gustó, así que nos hace bien a nosotros para mantener un poco, bajar un poco la panza. Bueno, Juancito, gracias a ti, participando. No, gracias a usted y bueno, un saludo para todos. No, gracias a todos. No, gracias a todos. No, gracias a todos.